Hoy me pregunté por qué el final de nuestra historia es triste Si lo que sentí fue tan real que nunca lo creíste Y saber que siguió lastimarse así Yo sé muy bien que dijiste cosas que sabes no son verdad Y aunque ya no estás me olvidaré tus marcas que darán Sé que ya no volverás, sé que muy lejos estás Aunque buscas otro lugar sin mirar hacia atrás Sé que alguna vez te encontraré y será extraño verte Sé que el tiempo es una señal, una respuesta a todo Y dirás si aquel dolor que nos hizo mal, nos hizo bien Fue parte de crecer Sé que ya no volverás, sé que muy lejos estás Y espero que alguna vez puedas ver que te amé Hoy me pregunté por qué el final de nuestra historia es triste Y si alguna vez te encontraré Si será bueno verte y saber Si esta canción solo es el adiós que se llevó Lo bueno de este amor Sé que ya no volverás, sé que muy lejos estás Sé que ya no volverás, sé que muy lejos estás Sé que buscas otro lugar sin mirar hacia atrás Y cuánto me cuesta aceptar Y cuánto me cuesta aceptar Que no pudimos ni hablar Y espero que alguna vez puedas ver Que te amé Que te amé Que te amé Que te amé Aérea 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 Gracias por ver el video.